Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Señores, comenzó la guerra. La maldad de Cristina Kirchner. La acusada de chorro. La bronca, el resentimiento, el odio, generar odio. Salapeña, 12 años de prisión. Estos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, tiraban teas encendidas a Casa Rosada, etc. Bueno, no eran indignados. Era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos funcionario que endeudó a la República Argentina. Solamente estamos ante los autores materiales, hoy sentados acá, pero no están los autores intelectuales ni los financiadores. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. ¡Una sola! Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto. Porque nunca fui de ellos. Ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan. Me quieran matar, meter presa. Nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo. Y de ahí no me muevo.